¿Qué es el texto de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Que quede claro, no es un regaño, es un piropo, es una alabanza. ¿Por qué? Hay dos acciones que acá pide como requisito Jesús. Primero, escuchar. Segundo, hacer la voluntad de Dios. María fue la primera que escuchó la palabra de Dios. Y responde, hágase en mí según tu palabra. Y es aquella también que pone en práctica la voluntad de Dios. La encontramos en la cruz, fiel a esa palabra que escuchó. Entonces, no es un regaño, es un alabanza, es un piropo a su madre. Pero veamos que hay como dos verbos en este texto que se resaltan. Hay unos que insisten en ver a Jesús. Por otra parte, Jesús les invita a escuchar. Ver y escuchar. Qué importante es no sólo quedarnos con eso que vemos de las demás personas, sino también darnos la oportunidad de escuchar a las demás personas. Y eso lo podemos aplicar en muchos contextos. Hay muchas personas que sólo buscan a un Dios milagrero. Es decir, si no me hace este milagro, si no veo yo resultados, no voy a creer. Jesús hoy nos invita a pasar del ver al escuchar. Todo lo que Jesús quiere decirnos, ya nos lo dejó escrito a través de los libros de la Sagrada Escritura. Por eso, qué importante es seguir a Jesús no sólo por lo que veo, sino también aprender a conocerle a través de la escucha de su palabra. Muy bien, lo dirá en otro texto el mismo Jesús. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe. Es gratis.